En el marco de la Convención de Comics Conque 2018, celebrada en el Estadio de Querétaro, el actor Jesús Zavala presentó la nueva serie de Netflix, La Balada de Hugo Sánchez. La serie es un spin-off que se desprende del Club de Cuervos, serie original de Netflix, y se estrenará el próximo 17 de junio en la plataforma de streaming. En un teatro metropolitano lleno, el actor junto con el director general de la Conque, René Franco, realizaron una dinámica con los asistentes sobre quién sabía más acerca de Club de Cuervos. Durante la conferencia, Franco le preguntó al intérprete de Hugo Sánchez, el joven asistente de Chava Iglesias, acerca de por qué creía que el personaje era merecedor de un spin-off, a lo que el actor respondió que Sánchez se había ganado el cariño de la gente por su lealtad y carisma. Con información de Armando Pereda e imágenes de Rodrigo Colín, enviados, Notimex. Gracias. Gracias.